Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y continuamos con nuestra parte 3 de cómo modelar y luego animar a un robot. Así que el día de hoy vamos a continuar con la parte de los brazos, el video pasado, solamente comenzamos a simular la parte del hombro y a simular esta parte del brazo. Sin embargo, si vamos a hacer que case mayormente con nuestro modelo de huesos, habría que girar este cilindro más o menos a que quede perpendicular a esta parte de nuestro torso. Porque, repito, vamos a utilizar un add-on que ya viene incluido dentro de cualquier versión, bueno, cualquier no vamos, pero de las últimas versiones de Blender, que se llama Rigify. Así que, pues para eso, solamente vamos a ir a modo de edición, vamos a hacer que esto gire R-Y 90 grados en el eje Y, y ahora vamos a sacar esto un poquitito, y ahora acá. Para que nos quede, digamos, de una forma perpendicular a nuestro torso. Ahora, esta parte de acá, nos interesa que se extrusione, así que vamos a seleccionar todo esto. Vamos a hacerlo un poquito más hacia afuera, solo porque sí. Vamos a quitar nuestra edición proporcional, porque no nos interesa en estos momentos, y vamos a hacer ES, porque queremos que esto sea un poco más, con un poco más de volumen. Ahora, X, más o menos por ahí, para que sea, pues, digamos, medianamente apegado a la anatomía. Ya, ya, porque, pues, nuestro antebrazo llega más o menos al inicio de nuestro estómago, a lo que se conoce como la boca del estómago. Ahora, ¿cómo vamos a asegurarnos de esto? Pues bueno, fácil, nos salimos de ahí, o bueno, más bien, seleccionamos todo esto, hacemos R-Y de nuevo, solo para estar seguros. Y lo ponemos acá, así que, si usted se da cuenta, pues bueno, entonces, significa que está como que demasiado abajo. Entonces, tendría que llegar más o menos por aquí, por ahí. Así que, vamos a seleccionar esto y lo subimos un poquitito. Nada más. De hecho, vamos a seguir trabajando todo, más o menos ahí, para tener una base con la que trabajar. Y no nos haga demasiado problema. Vamos a hacer de nuevo ES. EZ. ZA. Quizá. ES, vamos a hacerlo más pequeñito. Por ahí, ahora sí, EZ. Por ahí, más o menos. Ahora, aquí, vamos a insertar otra bolita de estas. Así que, vamos a hacer SHIFT-D. Vamos a rotarla en el eje XRX180. Y lo vamos a traer más o menos por ahí. Vamos a hacer ese X. Porque me interesa que esto quede ahí. Y, pues nada. Ahora, bastaría más o menos con duplicar esta parte de acá. Que es precisamente lo que vamos a hacer. SHIFT-D. Y lo traemos hacia abajo. ¿De acuerdo? Más o menos por ahí. Y ahí tendríamos, pues por lo menos, parte de nuestro brazo. Vamos a ir. Vamos a... Quizá voy a hacer esto un poco más hacia acá. Solo para que... En realidad no importa. Porque siendo que lo vamos a... De nuevo vamos a traerlo hacia un ladito. Pues no importa. Así que, de hecho. RY90. ¡Epa! En modo edición, por supuesto. RY90. Y traemos hacia acá. Tal y como habíamos dicho desde un inicio. Solo estábamos trabajando por la cuestión de las medidas. Nada más. Sabe que estoy viendo que esto es al revés. Así que RY180. Ahí. Ahí. Ahora, hacia adentro, ¿cierto? Así que, digamos que ahí. Este también vamos a hacer sobre el eje Y. RY45, no. RY90. Ahí. Ahora, RY180. Porque tiene que estar al revés. Aunque, aunque viéndolo bien. Tendría que ser R... En modo edición. RZ90. Ahí. Porque recordemos que esto es el codo. Digamos. Es... Lo que servirá de codo. Así que nos interesa que esta parte de acá, efectivamente, no pueda... No permita el paso. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a subir. Vamos a insertar. Y que quede justo en esto, no importa. Porque es lo que nos interesa que se mueva, pues es lo que va pegado acá. Así que, modo edición. Y hacemos acá. Luego traemos acá. Y hacemos RY90 menos. Solamente para que la parte más corta quede acá. Y ahora... Lo traemos hacia adentro. Por ahí, más o menos. Ahora, hay algo que hay que decir. Y es que vamos a tener que hacer... Esta parte y esta parte más delgaditas. Así que vamos a hacer... S, Shift, X. Porque vamos a excluir al eje X. Y... Ahí estamos. Bien. Ahí tenemos. Ahí tenemos. Parte, pues, de... Parte, digamos, de los brazos. Porque faltan las manos. Las manos las vamos a hacer más sencillas todavía. Porque solo nos interesa que tengan... Cuatro dedos. Por cuestiones de sencillez, en realidad. No porque sea algo importante y vital. Ok. Vamos a seleccionar estos. Y este. Decía yo este. Quizá momentáneamente voy a deshacerme de esto. Porque vamos a hacer la parte de la cadera. Vamos a hacer E. ES. Ahí. Hacia abajo ahora. E. S, X. Digamos que por ahí. Y déjeme ver si puedo deseleccionar... Una carita de acá. Que se me hace que va a ser un problemón. Aunque de hecho, yo no sé si esto es una cara. Bueno. Ok. Pues. Olvidémoslo. Se me hace que lo he hecho como que... Que tiene una lancha en medio. Y no. No es así. S, Y. De hecho. Que caray. Ni modo. C. Vamos a seleccionar estas y estas caras. Y ahora sí. S, Y. Porque... No puede tener tanta cadera. Más o menos por ahí. Vamos a bajar esto. Un poquitito. Y quizá vamos a hacer esta parte más hacia afuera. Digamos ahí. Me deshago de esto. Selecciono estas tres caras. Le voy a quitar el clipping. O no. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer I. Y ahora vamos a hacer... Le iba a decir yo que hiciésemos B. Para deshacernos de la frontera de la... Acá. De esa frontera que queda, digamos, entre las dos piernas. En la juntura de las piernas. Pero si hago eso, pues entonces, obviamente, quedarían unidas. Y no separadas. Vea a qué me refiero. Vamos a hacer B labial. O B grande. Como usted le llame. Y vea lo que sucede. Claro que aquí adentro. Decía yo. I. Y vuelvo. I. B. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, bien. No me lo acepta en todo caso. No me acepta la B. Es decir, aparentemente sí, pero no tiene ningún efecto. Ah, claro, porque ya tenía la cara acá. Así que no, no importa. Bien, perfecto. Vamos a hacer entonces... E. Porque nos interesa ya empezar a modelar las piernas. A ver, son un poco más separadas. Digamos ahí. Ahora, vamos a hacer el modelo tal y como lo tenemos en estos momentos. Y luego lo vamos a ir ajustando a nuestro esqueleto. De acuerdo. Solo déjeme ver. Diez minutos. Bien. Digamos que vamos bien. Ahora. Aquí vamos a hacer I de nuevo. No tanto. Vamos a hacer E. Tal vez un poco nada más. Ahí. Vamos a hacer S para escalar. E de nuevo. Para extrusionar un poco. Y vamos, una vez más, vamos a duplicar este objeto. Solo que... No, no lo dupliquemos. Vamos que mejor hagamos uno nuevo. Le parece Shift-C para tener nuestro cursor en el centro. Vamos a hacer Shift-A. Y vamos a hacer U-B-Sphere. Una vez más. Y una vez más también. Vamos a... No sé si una U-B-Sphere o un cuadrado. Dejémoslo como esfera. Y vamos a hacer un Mirror. Y no le vamos a poner Clipping, por supuesto. Así que vamos a hacer Rx90. Para que la rótula o lo que va a simular nuestra rodilla, pues... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me digan. Ok. Vamos a hacer entonces Mesh Snap Selection to Cursor. ¿Qué pasó? No tengo ni idea. Así que... La borramos y la volvemos a ingresar. Le decía yo. Shift-A. U-B-Sphere. El día de hoy, por alguna razón, como que no quieren mucho conmigo. Rx90. Vamos a modo de edición. Y le decimos Mirror. Vamos a hacer esto más pequeño y lo traemos hacia acá. Ahora sí. Vamos a hacer, por supuesto, mucho más pequeño. Y ahora... Vamos a hacer 5 para cambiar a vista ortogonal. U ortográfica. Vamos a hacer esto más grande. Vamos a hacerlo hacia abajo. Y nada más. Y nada más. Muy bien. Creo que estoy pensando que también acá deberíamos de hacer una división pequeña. Pero bueno. Eso lo hacemos después. Y ahora, deshaciéndonos de esto, pues vamos a hacer Shift-A Cube. Vamos a escalarlo. Vamos a ir de nuevo a Mirror. Y vamos a ir a modo de edición. Porque vamos a continuar con el resto de la pierna. La pantorrilla, digamos. De nuestro querido robot. Así que, esta cara de acá arriba. Esta cara de acá. Vamos a hacer I de Inset. Y vamos a hacer E de Extrusión. Vamos a seleccionarlo todo. Y lo vamos a hacer más al centro. Por ahí. Por ahí. Está claro. Clarísimo. Que tengo el fémur del robot demasiado largo. Pero como le decía yo. Lo vamos a ir corrigiendo después. De acuerdo. Ahora, en cuanto a los pies. Y esto es lo último que vamos a hacer el día de hoy, por lo menos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer E para extrusionar. Vamos a hacer E. Para extrusionar ahí. Vamos a ir a la selección de bordes. Vamos a seleccionar este borde de ahí. Vamos a hacer esto. Y ahora. Vamos a hacer Shift D. Para duplicar esa cara. Vamos a separarla. Vamos a hacer X. Para borrar esa cara del pie. Vamos a seleccionar esta. Vamos a escalarla un poquitito. Vamos a meter aquí esa cara. Y vamos a extrusionar una vez más. Para hacer simplemente pues. Una separación. Para que digamos. El efecto de caminar sea más creíble. Solo que siento que esto está demasiado grande. O sea, lo largo digamos. Así que ahora L. Y adentro. Y ahí está. Digamos que eso pues. Esa es la parte de nuestros pies. Damas y caballeros. Nos vamos a quedar aquí por el día de hoy. Ya lo tortura es suficiente. Y pues ahí. Vamos a. Nos va quedando relativamente poco del modelado del robot como tal. Solo que voy a hacer esto un poco más ancho. S.Y. Solo que no el cuello. No me apetece hacerlo con el cuello. Así que vamos a. Ir a la selección de caras. Vamos a hacer esto. Y vamos a hacer C. Pregunta. ¿Esto es un solo modelo? Sí. Claro que no es un solo modelo. No sea tonto. Ok. S.Y. Porque si no se me. Se me un poco extraño. ¿No? La parte de la cara del. Del robot. Bien. Damas y caballeros. Le decía. Nos vamos a ir quedando. Pues más o menos por acá. Más o menos. Solamente déjeme hacer. K. Para el cuchillo. Y hacer ahí. Digamos. Ahí. Enter. Ahora. K. De nuevo. Ahí. Y ahí. Enter. Porque. Pues. Inicialmente. No le iba a hacer. Una. Simulación de nariz. Pero. Que me he arrepentido. ¿Sabe? Si quiero hacerle. Una simulación de nariz. No sé por qué. Porque. Pues que los. Robots. No deberían de respirar. Pero como se trata de hacer. Algo que. Sea. Medianamente. Humanoide. Pues. Que caray. ¿Por qué no? Entonces. Le decía yo. Solo vamos a hacer esto. Este caprichito. De. De. De nariz humanoide. Quizá. No tan. Las fosas. Digamos. O lo que vendría. A ser las fosas nasales. No tan ancho. Más o menos por ahí. Tienen. Es un robot. Con nariz respingada. ¿Qué le parece? Bien. Hoy sí. Damas y caballeros. Nos quedamos acá. Control. Shift. S. Para. Guardar. Signo de más. Para la numeración. Automática. Y. Pues nada. Le. Dejo. Este. Archivo. Punto. Blend. En el post. Que voy a poner en mi blog. Mi blog es. Diseño libre. La dirección está. Muy al inicio de este video. Se la digo. Es. Aguatemala2. 12 en números. Punto blogspot.com Ahí va a encontrar un link de descarga. Para. Pues. Tener. Lo que llevamos hasta este momento. Que por supuesto. Falta mucho por andar. Pero eso no significa que. No sea. Igualmente. Emocionante. Si me quiere seguir en las redes sociales. Pues no tiene más que ir. A la descripción de este video. Y al post del blog. Ahí van a estar las direcciones respectivas. También. Si es la primera vez que viene. Bienvenido. Bienvenida. Espero que esto les sea de utilidad. Que esto les sea entretenido. Que esto lo pueda aplicar. De repente. En su trabajo. En su día a día. O simplemente como un pasatiempo. Si le ha gustado. Pues suscribas al canal. Es totalmente gratis. Y además. Dele like. Compártalo. Y compartir conocimiento. Es importantísimo. Y además. Dele click a la campanita. Para que cada vez que yo suba un video. Sea usted de los primeros en venir. A escuchar las locuras de este tonto. Nos vemos la próxima semana. Finalmente. También. Si se quiere convertir en mi benefactor. Pues no tiene más que llegarse a mi cuenta de Patreon. Esto es www.patreon.com Pleca a Guatemala. Y me encontrará contenido exclusivo. Para mis suscriptores de Patreon. Y pues. La contribución puede ser tan simbólica como un dólar. O tan maravillosa como un millón de dólares. Digo. Si a usted se le antoja. Eso por supuesto es una broma. Un millón de gracias. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces. Y como siempre. Larga vida. Al software libre.